Mi nombre es Edgar González, tengo 24 años, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico de Costa Rica y el año pasado formé parte del grupo ganador del reto 24 horas de innovación en Costa Rica y también ganamos un premio a nivel norteamericano. El participar en el reto fue algo súper enriquecedor, para empezar eran equipos interdisciplinarios de diferentes universidades del país, entonces conocer nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas. Además de eso, los mentores, los coaches, estar a la par de personas expertas en innovación, personas que te pueden ayudar, que te pueden orientar, que te dan consejos para ir afinando cada vez más y más tu idea, la presión de tener solamente 24 horas para adaptarse a tu grupo de trabajo, conocer las habilidades de cada uno, proponer ideas, llegar a consensos y hacer algo que verdaderamente valga la pena es bastante presión, pero es muy, muy, muy bonito y se aprende montones. Otra cosa muy interesante fue que cuando nos asignaron el reto a nosotros personalmente, comparándolo con los demás, creí que no tenía futuro y estuve con esa mentalidad al inicio y ya después dije, no, vamos a ver qué pasa y así empezamos todo el grupo y verdaderamente, algo que creíamos que no tenía potencial, como era reciclar alfombras de avión, resultamos obteniendo el premio a nivel de Norteamérica, compitiendo con universidades de Estados Unidos, de México, de Canadá y Panamá, y entonces pues creo que Costa Rica tiene mucho para dar, me gustaría que la gente se anime a participar, que den su máximo esfuerzo, que vayan a ganar, y pues creo que podemos seguir obteniendo resultados así. ¿Qué es lo que nos asignó? 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 ¿Qué es lo que nos asignó?